que están en contacto directo con el virus y además con los medios de comunicación que te hacen ver constantemente que te pueden matar, ¿no?, este virus. Bueno, pues aquí lo tenemos todo servido. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora ocurre que dejamos pasar un ratito, un poquito más de tiempo, todo parece que va volviendo a la normalidad, pero es muy probable que esa respuesta de inflamación, infección, no se resuelva como debería resolverse, el cerebro no se entera y mantiene una respuesta inflamatoria permanente que nos lleva al síndrome de fatiga crónica. Será una patología que desde estos meses del confinamiento coronavirus para el año que viene será una patología muy común. Habrá y oiréis a muchos pacientes que llegarán y dirán que se sienten muy cansados, que no entienden por qué se sienten tan cansados y de primeras no habrá diagnóstico de fatiga crónica. Ocurrirá a finales del año que viene o al otro año cuando se empiece a ver claramente que efectivamente es fatiga crónica. Bueno, pues aquí hay un montón de recursos para poder ayudar a solucionar este problema. Estoy hablando, insisto, fatigas crónicas en las que no están complicadas con hipotiroidismo, con otra serie de patologías que pudieran derivar en un cansancio extra, por ejemplo una fibromialgia, tal, una serie de cosas que también tienen, entre comillas, algo que ver, pero no de la misma manera y que estoy hablando nada más de pura y dura fatiga crónica en el que no tiene patologías asociadas, pero para que se tenga en cuenta aunque tenga las otras patologías asociadas. Lo primero que hay que saber es que se puede tratar, que no es una cuestión de hacer tratamientos de revitalizar, sino que evidentemente lo que tenemos que hacer es un tratamiento de inmunidad. Necesitamos mejorar la respuesta inmune, que la inmunología coja todas las ganas que quiera y acabe por resolver y darle las materias primas y la base para que pueda realmente acabar de resolver la inflamación que lleva y comporta tanto tiempo. Bien, entonces, la primera cosa importante, bueno, pues cosas que nos ayudan a la respuesta inmune, habrá que tomar algunas sustancias, vitamina C, tener la vitamina D por encima de 60 nanogramos por mililitro, la vitamina C se recomienda un gramo diario, aunque con estas personas podríamos tomar hasta 3 gramos diarios, no pasaría nada, ¿bien? Este tipo de paciente. Habrá que tener la vitamina B12, la B6, la B9, todas estas altas, la serie B alta, y habrá que tomar una sustancia que estaría muy bien que se llama lactoferrina, ¿bien? La lactoferrina es una sustancia que se produce en la leche materna y es principalmente para estimular la respuesta efectiva del sistema inmune. La lactoferrina es maravillosa a nivel de infecciones y ayuda a resolver la infección y a encontrar lo que no se encuentra, como se suele decir, ¿bien? Entonces, la lactoferrina, pues la recomendación sería tomarla dos cápsulas después de cenar cada noche durante un par de mesecitos, ¿bien? Y si nos aseguramos que la vitamina D está alta, que la lactoferrina la tomamos en los dos mesecitos, que tomamos vitamina C, que las vitaminas B están correctas, y además, pues vamos tomando más pescadito, más alimentos que tengan omega 3 en abundancia, que es materia prima para quien necesita el inmune para resolver. Recordad que el aceite de oliva, por ejemplo, que aquí se consume mucho en España, tiene el problema, no tiene problema, está muy bien, es sano, es fantástico, está delicioso, lo único que el organismo tiene que tener un ratio de 1 a 3 con respecto al omega 3, y nosotros tomamos a chorros el aceite de oliva, pero no tomamos a chorros el omega 3, con lo que el ratio se desajusta. El omega 6 y el omega 9, que son los del aceite de oliva principalmente, pues son materia prima para arrancar la respuesta inflamatoria del sistema inmune. Y el omega 3 es para, justo la materia prima, para resolver y desinflamar, para ya concluir, ¿bien? Entonces, si tenemos un ratio que estimula la proinflamación o la proactivación inflamatoria como muy por encima de la compensación con el antiinflamatorio o con el que baja o resuelve la respuesta inflamatoria, que es el omega 3, pues la cosa no va bien. Entonces, pues esas sugerencias, omega 3 siempre se toma en las comidas, entre las comidas, entre las comidas quiero decir, si es a mediodía, empiezo a comer, me tomo el omega 3 y sigo comiendo, tiene que ir mezcladito, para que no siente mal, porque es un aceite, ¿vale? Igual que la vitamina D. La vitamina D se recomienda por la mañana, las vitaminas B también por las mañanas, la lactoferrina por la noche, es la vitamina C por la mañana, porque todas las que son por la mañana nos van a activar, o mejor dicho, estas vitaminas que activan son justo las que recomendamos tomar por la mañana para que la persona pueda dormir por la noche. Esto a nivel así sencillito para ir ayudando con la fatiga crónica, si la persona lo va haciendo, solo con eso irá notando mejoría. Ahora bien, desde la medicina china, pues bueno, ya sabemos los vectores que se encargan de inmunología, adaptación, etcétera, etcétera, que van a ser Sanchao ligado al reino del agua, y también Sanchao ligado al Tumai, a la energía Yuan. Pensad que hay un miedo social de entorno que hace que nos proyectemos a la posibilidad de peligro y de muerte, y que está bien que lo podamos ir ajustando, resolver y que la persona se adapte mucho mejor. Entonces aquí habrá que utilizar 4 de Tumai, 11 de Tumai, 20 de Tumai, 17, 12 y 6 de Renmai, el 6 siendo hombre o mujer, da igual en este caso. Si es una mujer y necesitamos utilizar el 4 de Renmai por movimiento de sangre, como más evidente, utilizaremos los 2, 6 y 4 de Renmai, después utilizaremos Sanchao, 5 de Sanchao, muy elegante, 5 de intestino delgado, utilizaremos también el Yanmin, el 4 de intestino grueso, 36 de estómago, y luego vamos a jugar con el bazo, 6 de bazo, por ejemplo, 3 de riñón o 6 de riñón, y 62 de vejiga si estamos por la mañana, y 6 de riñón si estábamos por la tarde. Con eso nos lo ventilamos, y la persona va a ir sintiéndose cada vez mejor, cada vez mejor, cada vez mejor, bien, si tuviera una infección manifestada, pues habría que utilizar el Maestro Corazón también, 6 de Maestro Corazón, sobre todo si es por la tarde o noche, bien, las horas típicas de los propios canales, bien, donde se concentra más energía, en el paso de la energía yón, de la energía nutricia. Y bueno, pues básicamente, como muy sencillito, cualquier tratamiento de inmunología y adaptación, que se nos pueda ocurrir, os doy esta idea, no es nada más que una idea, es muy efectivo, que tengáis claro que se puede tratar, y que se resuelve bien, hay que tener un poquito de paciencia, pero la persona va saliendo, la vitalidad va subiendo, y la cosa va maravillosamente. Ahora mismo tenemos un paciente, que tenemos unos cuantos, pero uno en concreto, que lleva muchos años ya, pues desde la cuarentena, básicamente, desde la cuarentena me refiero, de sus 40 años, y lleva 8, 10 años de evolución, de patología, o sea, no le pilla con el coronavirus, y ahora es cuando empieza a resucitar. El tratamiento que le hemos puesto a él, porque viene por la tarde, es muy sencillo, en él le ponemos pai hui, le ponemos 17 de remai, 12 y 6 de remai, utilizamos el 5 de intestino delgado, utilizamos el 5 de sanchao, el 7 de pulmón, y nos vamos al 6 de riñón, directamente, y nada más, solo utilizamos eso. Y ahí vamos, ahí vamos con él, cada vez está mejor, y muy contento, de que la cosa se vaya resolviendo. Como veis, es un poquito diferente, a lo otro que he dicho, pero para que tengáis una referencia, que no hay que poner todos los resonadores, hay que ir eligiendo. En esta persona, hemos elegido estos resonadores, como resonadores que consideramos acertados para él, y parece ser que así es, porque cada vez está mejor, se siente más vital, va haciendo cosas, ahora se ha apuntado a un curso de amnea, le sienta fenomenal, cosa que le va a ir muy bien, las amneas sientan muy bien al cuerpo, y mejorando. Bueno, pues, nada más, se puede hablar muy largo y tendido, milimétricamente, de todo el proceso que ocurre, a nivel del núcleo, del locus coeruleus, del pánico, cómo activa la parte del cortisol, qué hace con la parte cognitiva de la persona, cómo cambia la actitud y el estado de relación social, cómo afecta la respuesta de la inmunología, cómo va activa, qué parte de la inmunología es la que estamos... Podemos hablar de todo eso muy milimétricamente, pero sería demasiado, necesitaríamos un fin de semana entero para poder explicarlo todo. Creo que con este avance sencillo, y espero que claro, se pueda entender, de dónde viene una patología como la fatiga crónica, qué ocurre, de manera básica, fisiológica, que hemos explicado, y qué opciones se pueden tener para abordar la patología de una manera más o menos elegante. Muchas gracias a todas, muchas gracias a todos. Nos vemos en, o nos oímos, en octubre. Que paséis un buen final de agosto. Gracias. 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 Gracias.